...especiales de Chilevisión Noticias. Son las 7 de la mañana con 43 minutos, vamos a cambiar de tema radicalmente porque uno de nuestros cazanoticias captó la desesperada lucha de un pez espada por volver al mar. Esto tras quedar varado en la costa de Arica, luego del fuerte sismo que se registró este domingo. En todo caso, los estudios no son concluyentes. Respecto a si tiene relación un movimiento telúrico con el comportamiento de los peces. Ver uno en costas chilenas es todo un suceso, no porque no existan, sino porque el pez espada vive y nada en aguas profundas, tal cual como el atún. El siguiente registro fue grabado en Caleta Vítor, cerca de Arica, horas después del sismo de 6,2 grados. Un hecho que para quienes registraron el extraño suceso, tenía absoluta concordancia con el movimiento telúrico. Igual llama la atención porque la naturaleza es súper extraña que un pez tan grande se haya ido hacia la orilla y asociarlo a qué, cambio climático o simple un hecho de la naturaleza, se desorientó, no sé. Ya ver un pez espada era como decir, ah, será algún tipo de señal, algo extraño, pero la verdad espero que no. Sin embargo, hechos de esta índole no son tan aislados como se cree. En Nueva Zelanda, dos días antes del terremoto que afectó a Christchurch, 107 ballenas piloto murieron encalladas en las costas del sur del país. De si un fenómeno animal de esta envergadura se condicionó con la cercanía de un sismo importante, aún hay dudas. Estos peces tienden a tener ciertos circuitos migratorios. Por lo tanto, algunos de estos peces, por diferentes razones, pueden llegar a perder el rumbo, ¿no es cierto?, o esta línea migratoria que ellos normalmente tienen. Ahora, de si esas razones tienen que ver o no con la cercanía de un megasismo, la literatura científica no es específica. Diversas especies marinas, en todo caso, están biológicamente capacitadas para prever cambios ínfimos dentro de su entorno. Tienen un sistema que se denomina línea lateral, una estructura que es capaz de detectar cambios de presión. Al producirse un terremoto y posterior tsunami, ¿no es cierto?, hay movimientos, ¿no es cierto?, ondulatorios, que son captados normalmente por estos organismos. Pero de detectar algo claro, la reacción lógica del pez sería irse a aguas más profundas y no dirigirse a las costas. El tema tiene intrigados a los ariqueños. Después de temblor, igual, ¡uh!, algo pasa. Hay varios enigmas respecto a los sismos. Tienen relación con la temperatura, con el clima, no hay nada concreto, pero podría ser, podría ser. Y más allá de las especies marinas, los animales tienen los sentidos más agudos que nosotros. Eso está claro, un don más que útil en un país tan sísmico como el que habitamos. Y más allá de las especies marinas, los animales tienen los que vivimos. Y más allá de las especies marinas, los animales vivimos.